Eduardo Humberto del Río García nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán. Fue un caricaturista, historietista y escritor mexicano mejor conocido bajo el seudónimo de Rius. Creció en la Ciudad de México y empezó a trabajar como dibujante y escritor en la década de los 50. Se formó de manera autodidacta y empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en la revista Jaja. Desde entonces colaboró en casi todas las revistas importantes de México como Proceso, Siempre, Sucesos o Política. Fue creador de revistas como La Gallina, Marca Diablo, La Garrapata, El Chahuizle, El Chamuco y Los Hijos del Averno. Rius escribió numerosos libros como Los Agachados, Los Supermachos, El Manual del Perfecto Ateo, Marx para Principiantes, La truculenta Historia del Capitalismo y El Mito Guadalupano, entre muchos otros. Algunos de sus personajes fueron llevados al cine. Eduardo del Río destacó por su sátira política, crítica social y análisis histórico. Utilizó el humor y la ironía para exponer problemas sociales y políticos en México y en el mundo. Aprovechó sus caricaturas y cómics para disentir y protestar contra el autoritarismo, la corrupción y la injusticia. Con una extraordinaria sencillez logró que las ideas y sucesos más complejos fueran comprensibles para una vasta audiencia. Rius recibió numerosos premios y honores por su contribución a la cultura mexicana, entre ellos dos veces el Premio Nacional de Periodismo. Falleció el 8 de agosto del 2017, pero su humor irreverente, su talento y su obra siguen vigentes como paradigma para los caricaturistas de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!